Goku contra Black Se cierra el camino hacia el futuro Este es el verdadero son Goku, sucio Saiyan No reconoces tu cuerpo Aunque el alma que acerca en su interior Corresponde a Zamas ¿Pero qué pasó con mi otro yo? ¿Dónde está? Acabé con él Lo hice yo mismo No voy a tolerar más comportamientos egoístas Te recuerdo que prometiste que dejarías que yo mismo acabara con la vida de Son Goku ¿Te gustaría saber cuál fue el destino de tu querida y preciada familia? ¿Mi familia? ¿Qué hiciste a Chichi y a Goten? ¿No lo imaginas? Repugnante Saiyan Primero te mace delante de tu mujer y de tu hijo para que lo viera bien Y a continuación Me las pagarás Me lo juro No te lo pedir No te lo pedir No te lo pedir ¡Gracias!